El amor de una madre Que por uno se acaba Como tu madre mía Que te acabas por mí Una mujer ingrata me alejó de tu lado Y caminé con ella por la ruta del mal Y hoy me doy cuenta, madre, que estoy abandonado Que me falta el cariño y el amor maternal Y hoy me doy cuenta, madre, que estoy abandonado Que me falta el cariño y el amor maternal Y hoy me doy cuenta, madre, que estoy abandonado Esa mujer perversa que ha cambiado mi vida Me engañó como un niño y después me dejó Y por eso estoy madre, metido en la bebida Y hasta el mejor amigo ya de mí se olvidó Pero yo sé que hay una que de mí no se olvida Y esa eres tú, mi madre, que llorando estarás Y si vuelvo ahí te pido perdón, madre querida Aunque soy un perdido, tú me perdonarás Y si vuelvo ahí te pido perdón, madre querida Aunque soy un perdido, tú me perdonarás Y si vuelvo ahí te pido perdón, madre querida Y si vuelvo ahí te pido perdón, madre querida Y si vuelvo ahí te pido perdón, madre querida